El proyecto de ley de solidaridad tributaria fue presentado por el Poder Ejecutivo a la corriente legislativa a finales del mes de septiembre del año 2011. Inmediatamente se inició la discusión del mismo, ya que constituía un proyecto más que importante para el Ministerio de Hacienda y en general para las finanzas públicas del país. El país marcaba un deterioro o estancamiento del crecimiento de los ingresos fiscales contra un crecimiento significativo del gasto público, situación que todo gobierno responsable debe de enfrentar con medidas correctivas que solucionen la situación en el corto plazo. Esto evita o reduce mucho el riesgo de tener que enfrentar consecuencias mayores en el mediano y largo plazo que obliguen a tener que implementar medidas fiscales más drásticas para evitar consecuencias funesas. Tenemos un enemigo en común para el país que es el déficit fiscal tan voluminoso que presenta el presupuesto nacional 2012 que se está ejecutando. Como ustedes recuerdan, el presupuesto nacional 2012 se aprobó por una suma de 5.99 billones de colones, de los cuales casi un 50% era financiado con deuda. O sea, que el déficit fiscal en el presupuesto 2012 representaba casi 3 billones de colones, el cual iba a financiarse con deuda pública, situación que calentará y aumentará significativamente el impacto de la carga de la deuda pública para el año 2013 y años siguientes. El paquete fiscal original pretendía recaudar aproximadamente un 5% del PIB. Esto significaba 500 millones de colones, con 500 mil millones de colones. Con todas las rebajas que se han hecho producto de las negociaciones del Poder Ejecutivo con los diferentes sectores de la economía costarricense, me parece que el monto que se espera recaudar actualmente andará muy por debajo de la pretensión original. Con la aprobación del paquete fiscal original, el gobierno esperaba recaudar un 20% del déficit fiscal con el fin de obtener un poco más de liquidez en las finanzas públicas. Esto ayudaría a no tener que recurrir a ajustes mayores que ya de no hacerse es probable que la economía costarricense sufra quebrantos importantes producto de su falta de liquidez, de su presión por salir a obtener recursos de la deuda pública y de los efectos de una mayor inflación en el precio de todos los productos que circulan en la economía costarricense. El paquete fiscal nunca ha pretendido cubrir el déficit fiscal total. Este es otro tema que tendrá que ser discutido en esta Asamblea Legislativa cuando las condiciones políticas lo permitan y las condiciones macroeconómicas no indiquen que ya es muy tarde. Los gobernantes y los estadistas tienen la virtud de leer con mejor tino el Estado y la orientación de las finanzas de una nación, así como hacerle ver a su pueblo y a las autoridades políticas cuáles son las medidas correctivas que se deben tomar para sanear y enderezar las finanzas públicas por un camino sano y confiable. En días pasados vimos por la prensa como el señor Otón Solís, alto dirigente del Partido de Acción Ciudadana, dar declaraciones sobre la conveniencia de aprobar el paquete fiscal para evitar malos mayores que posteriormente podrían presentarse a la economía del país. La visión de los líderes y de los estadistas es más pragmática y realista que la que normalmente demuestra el dirigente político local o partidista. El líder y el estadista tienen una mejor visión de la situación país y entienden mejor que las medicinas que se tienen que aplicar al sistema económico deben ser apropiadas y a tiempo. Muchas gracias, señor presidente.